¿Qué es la arquitectura para ti? Para mí es la necesidad de generar un entorno agradable. ¿Alguna influencia que hayas tenido? Todas. Todo lo que me rodea es una influencia desde que nací. Creo que a mí me ha alimentado todo lo que pasa a mi alrededor. Desde la composición del espacio mismo donde crecí, nací y viví, hasta el entorno urbano. Pero también la comida, lo que pasa sobre mis ojos, el cine, la música, mis oídos, el olfato, todo. Y hablando un poco de arquitectos, ¿algún favorito o alguno que te haya marcado? Es difícil decir uno, pero si me pides así, pensar en uno, pum, así, pues te puedo decir que vivo en un espacio de Mario Pani. Entonces la obra de Mario Pani ha hecho bastante influencia en mí. Y alguien que veo así, que admiro mucho, es a Lina Bobarri. ¿Te consideras buena arquitecta? Uy, eso es una pregunta muy compleja porque empezamos por decir que es buena arquitecta. Yo me considero que hago mi trabajo con mucha pasión, con mucha entrega y que vivo por ello. Entonces, pues ojalá pueda hacer algo bueno de eso. ¿Cómo pasas tu tiempo como arquitecta? ¿Te diviertes en el despacho, en obra? Mi tiempo como arquitecta no se divide, o sea, soy arquitecta y soy todo el tiempo arquitecta. No es que de repente tenga mi cachucha de arquitecta. Soy arquitecta, punto. Y entonces, bueno, en eso sí me divierto en mi vida. Soy arquitecta y me divierto en mi vida mucho, todo el tiempo. ¿Qué es lo mejor de ser arquitecta? El tener el poder de influenciar en la vida de una persona. ¿Qué crees que hace falta en la arquitectura actualmente? Responsabilidad, mucha responsabilidad. ¿Cuando vas a una obra, cómo vas vestida? Con tacones. ¿Sí? Sí, claro. El estilo nunca se pierde. Ante todo el estilo. Es una pregunta que ya te habían querido hacer. Un poco adentrándonos en lo que has hecho, ¿qué es la sustentabilidad para ti? Para mí la palabra sustentable es una palabra que creo que es un adjetivo que ya viene implícito en la arquitectura. Pero bueno, si se usa parte, para mí lo que es, es que, o sea, cuando usas arquitectura sustentable, para mí es un adjetivo que ya viene implícito en la arquitectura. Para qué es sustentable es estar consciente y ser responsable con el entorno, hablando del entorno con todas las letras de su palabra, ¿no? Que es, para mí es el entorno físico, pero también sociológico, político, económico, todo el entorno de lo que estás hablando, ¿no? Ser responsable con tu entorno, para mí esa es la palabra. ¿Crees que toda la arquitectura debe ser sustentable? Sí, definitivamente. Yo creo que, como te dije, arquitectura es sustentable. O sea, si no es sustentable, no es arquitectura. La arquitectura tiene que ser responsable con su entorno, como te dije, físico, político, sociológico, social, urbano, etc. ¿Y crees que se aplique a proyectos que necesitan de un presupuesto alto o se pueden aplicar para hacer lo que sea? A todo. Es arquitectura. Si no, para mí no es arquitectura. O sea, desde que tienes que ser responsable con hacer un proyecto que no solo esté bien iluminado, bien ventilado, consuma la menor energía posible, sino que consuma los menores recursos posibles, pero haga algo que aporte al entorno, ¿no? Eso para mí es ser responsable. Recursos en términos económicos, políticos, sociales, etc. ¿Y crees que, hablando en el sentido de sustentabilidad, se están haciendo bien las cosas en México? Y sobre todo con estas nuevas generaciones de arquitectos. Mira, ese es un tema como muy delicado porque creo que de alguna manera hubo un periodo en la arquitectura donde empezamos a destruir y luego le pusimos elementos verdes para poder hacerlo sustentable, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta empezar a entender, a ser responsables de raíz, ¿no? O sea, es imposible generar un edificio, digo, eso es imposible y por el otro lado hay que balancear, ¿no? Un edificio de 80 pisos en una ciudad, pues de repente a lo mejor se vuelve necesario por la cantidad de espacio que hay, por la infraestructura que está subutilizada, entonces tú densificas, entonces haces que la infraestructura se vuelva mucho más eficiente, más responsable, pero por el otro lado pues se vuelve ineficiente medioambientalmente si lo consideras únicamente como la estructura. Entonces por eso creo que el balance tiene que ser integral, ¿no? Y es muy egoísta decir que, bueno, porque el edificio de 80 pisos pues tiene puro vidrio y pues no es sustentable, cuando hay que pensar en el entorno completo del edificio, qué fue lo que planteó, igualmente puede no ser sustentable, ¿no? Entonces creo que lo que tiene que volver a analizarse y que volver a pensarse es justamente entender a la arquitectura responsable desde el inicio, con todo lo que la rodea y con todo lo que lo contextualiza. Y para llegar a esto, ¿crees que la educación en las escuelas de arquitectura lo están haciendo bien o qué enfoque le están dando? Yo creo que se está regresando, yo creo que hubo un periodo en donde la arquitectura empezó a responder más al capitalismo exacerbado consumista que a la sociedad como tal, ¿no? O sea, estaba en serio empezando a responder al capital y no a la sociedad. Y yo creo que la arquitectura tiene una responsabilidad con la sociedad, no con el capital. El capital es parte importante para poder lograrlo, ¿no? Por eso digo que tiene que ser integral, pero no responder nada más a eso, ¿no? O sea, y creo que la arquitectura espectáculo se permeó en todas las áreas de la sociedad e incluso en la educación. Estuvo una época en donde la educación estaba enfocada a generar arquitectura espectáculo, punto, per se, ¿no? Que para mí esa arquitectura, te digo, nada más responde al capitalismo exacerbado. Y yo creo que lo que sí se está regresando, o sea, yo creo que sí se está regresando. Estoy viendo cada vez muchísimo más escuelas que están volviendo a los orígenes de la arquitectura. O sea, entender a la arquitectura responsable para servir a la sociedad, al ser humano y a la sociedad después, ¿no? Y me da mucho gusto ver que se está regresando a eso.